En días pasados en las instalaciones de Azucap San Jorge se realizaron charlas sobre los nuevos estatutos de la empresa, todo esto como preámbulo a la Asamblea Extraordinaria. Hoy el turno fue para los empleados de redes y periodistas que hacen parte de la empresa. Con estas charlas que brinda el asesor jurídico externo Miguel Darío Sanabria Durán, se busca que los empleados y delegados conozcan los estatutos de la Asociación de Usuarios del Canal Comunitario TV San Jorge. Es de suma importancia dar a conocer las normativas establecidas desde la fundación de la asociación en el año 1991, así como varias de las enmiendas incorporadas en las reformas ocurridas en 2002, 2004, 2009 y 2011. En el ánimo de que las cosas sean mejores, se trabaja actualmente en las reformas de los estatutos. De igual manera, les recordamos a los delegados que les llegue la invitación por parte de la asociación a la Asamblea Extraordinaria para el próximo sábado hacer acto de presencia en el Club Comercio Salón Amarillo. Se agradece su puntualidad y asistencia a las 7 de la noche. Comercio Salón Amarillo. Comercio Salón Amarillo. Comercio Salón Amarillo. Comercio Salón Amarillo. Gracias.